Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia, conéctate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Bienvenidos a la penúltima gala de eliminación de Este es mi estilo. Durante 10 semanas hemos visto desfilar por la pasarela a mujeres como usted, como yo, que aman vestirse bien para robar miradas en cualquier ocasión. Ellas llegaron con un objetivo claro, conquistar esta pasarela. Durante este camino de moda y estilo, nuestras participantes han tenido altas y bajas, pero escuchar los consejos de los expertos las han traído hasta aquí. Esta noche es determinante, porque una de ellas dejará en reality a una semana de nuestra gran final. Ellas han perfeccionado su estilo y es por eso que hoy conoceremos a las cinco finalistas que se disputarán el gran premio la próxima semana. ¿Quién se coronará como la ganadora de los 15 mil pesos en efectivo? Demos la bienvenida a los únicos que pueden responder a esa pregunta. Los jueces de Este es mi estilo. Y comenzamos con una mujer que es experta en moda, amante del buen vestir. Su nombre es sinónimo de belleza, simpatía y talento. Ella es Shannick Asper. ¡Vane! Una visión, mi querida Shannick. Vengo, señor Sol, y tú vienes de la diosa del amor. Así es, buscando, repartiendo amor para todos. Muy bien, yo voy a repartir, pero en mi silla. Muy bien. Él cuenta con una ejemplar carrera en el mundo de la moda y se ha convertido en el diseñador favorito de grandes celebridades mexicanas. Él es David Salomón. Guapo, bombón, como te dicen las chicas. Pues es que, oye, no hay manera de que traten de estar acá al nivel de como vienen ustedes, espectaculares. Ay, es siempre un lindo, un caballero, por eso te quiero. Él es uno de los hombres más fashionistas del medio del espectáculo, cantante y escritor. Él es Apio Quijano. El príncipe azul. Aquí está, ya lo conseguí. Falta conocer a todas mis princesas. Así es, estamos en un baile. Así es. Muy bien, ahora sí vamos a darle la bienvenida a las participantes de Este es mi estilo. Qué guapas, bienvenidas todas. Gracias. Esta noche nuestra pasarela se llenará de atuendos de fantasía, porque nuestros participantes tuvieron la tarea de inspirarse en seres mitológicos y fantásticos para crear una combinación que les permita llegar hasta la semana final. ¿Quién lo logrará? Recordemos que al inicio de la semana se les otorgó un presupuesto de 2 mil pesos para crear todas sus combinaciones. Después de una semana llena de misiones, pues, muy complicadas, así es como inicia la tabla de esta semana tan decisiva. Les recuerdo que Estefanía y Sharon arrasaron durante la semana y tienen un punto extra por cada misión que ganaron. Vamos a verla, por favor. Ahí está. Sharon y Estefanía en los primeros lugares, igual que Curvy y Selma, pero María Alejandra, Erika y Vania están en la zona de riesgo. Desgraciadamente el tiempo se está acabando. Se acabó. Hoy una tendrá que abandonar este reality. Así que es importante, como dijeron los jueces, en pensar en cada detalle, en la posición que tienen también cuando se les da la voz. Es una manera de hablar, de saber cómo han crecido también y, obviamente, de jugar sus cartas. ¿Están listas para comenzar? ¡Listas! Ella es Estefanía, quien se encuentra en los primeros lugares luchando por los 15 mil pesos en efectivo. Estefania. Hola, Vani. Así lo dije, ¿viste? Estefania. Porque aquí le decimos Estefania de cariño. De cariño. Mientras sea con cariño, lo que sea es bienvenida. Bueno, primero cuéntame un poco la fantasía. ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en algo súper lindo con lo que crecemos todos los niños y las niñas, que son las hadas de los sueños, de los deseos. ¿Hoy estás pidiendo un deseo en especial? Estoy pidiendo un deseo en especial y, pues, qué mejor que representarlo, pues, yo, yo misma. Porque de mí depende cumplir esos sueños. Oye, ¿y ese deseo se puede decir o es secreto? No, claro, claro que se puede decir. Estoy aquí porque quiero ganar, quiero demostrar con mi estilo que soy capaz de esto y demás. Bueno, estamos en una semana muy decisiva. Esa noche es determinante para todas. ¿Te sientes segura que vas a llegar a la final? Yo creo que voy a llegar a la final porque me he esforzado mucho para estar aquí. También ahorita viendo la tabla, fue un respiro, o sea, no te voy a mentir. Me siento mucho más segura viendo la tabla, a menos que me vaya muy mal ahorita y las cosas cambien porque siempre puede cambiar. Bueno, ahora es momento de ver qué opinan tus compañeras, pero antes, ¿a dónde vas con este look? Voy a ir a una boda. Ok. Soy invitada a una boda de una prima mía, entonces, pues, ya, ya tengo vestido. Ok, te invito a pasar por aquí. Gracias. Curvy Selma. Estef, ¿qué pasó con el moño? Me encanta ese moño. Me parece que está hermoso. Tengo entendido que tú lo hiciste. Me gusta que siempre le metes un extra, que eres una persona creativa. 100% considero que tienes que estar en la final. Lo que ya no me gustó tanto fue la bolsa. Te hubiera puesto una más llamatía porque siento que en un punto se puede como perder. O sea, quizás como ves el brillo de tu vestido, quizás una bolsa de ese brillo justo. No tan nude y te ves impecable, te ves bella y ya. Gracias, guapa. Muy bien. Erika. Pues yo la veo bastante bien. Tampoco le hubiera quitado las alas porque no siento que se vea como disfraz. Y me gustó mucho como que ese era tu detalle. La bolsa sí me gustó. Lo único que no estoy muy segura es si ese color te va. Siento como que te ves un poquito deslavada, pero fuera de eso te veo súper bien. Ok. Ahora sí es momento de que pases a la línea de jueces. Gracias, Barney. Estefanía. Hola, Sha. Hola, hola. Bueno, pues mira, la verdad es que desde que te vi pasar, entendí perfectamente bien que tu inspiración era una hada. En esta gala yo lo que espero ver son todos esos elementos que hacen que la fantasía tenga vida. Ok. Que son los brillos, que son las tiaras, que son los colores vibrantes. Todas estas cosas que nos hacen fantasear. Sin duda veo un vestido muy lindo. El detalle que tú le hayas puesto a la parte de atrás está muy padre porque es de una manera muy sutil. Que aparte hace armonía con la textura de tu vestido. Que no roba protagonismo porque tiene los hombros descubiertos, porque es del mismo color. O sea, se integra bien padre. Y este es un buen ejemplo de cómo quizá un vestido un poco más sencillo le puedes dar un juego y darle un poco más de personalidad. Me gusta cómo combinas el tema de la tiara porque evidentemente con estos brillos como medio plateadones, pues tal vez te pudiste haber ido a esos tonos. Y hace una buena combinación. O sea, siento que te ves muy bien, que entendiste perfectamente la misión de este día y por eso a mí me encantó. Felicidades. Gracias, Sha. Estefanía. Hola. Hola. Mira, a mí te ves preciosa, preciosa de verdad. Y ese vestido está hermoso. Me gusta mucho, me gusta tu creatividad. Me gusta este tipo de tonos, me encanta, me encanta el maquillaje. Y además tienes un pelo súper bonito y es algo que también agradezco mucho en la mujer. Es cuando un pelo se ve cuidado, se ve bonito, tiene brillo y se ve súper sano. Entonces, ese también es un punto muy bonito. Me gusta todo. Nada más mis puntos contigo, porque sí eres de mis favoritas de esta noche. Pero mis puntos importantes que mencionar. La copa del vestido, una está más jalada que la otra, esa, esa mera. Entonces, nada más que sí se centre la parte del escote más centrado para que no se vaya de un lado. Este, la parte, la cuestión de la corona, me gusta que hayas dicho un hada, sin embargo, eso me hace referencia más a una ninfa, ¿no? Es, si hubieras dicho más a una ninfa, Dafne, que fue la que se convirtió en laurel, ¿no? Esta corona de laurel. Se me hace más significativo que un hada, como que las hadas no hubieran tenido ese tipo de tiara o corona. Pero me gustó mucho que le hayas agregado la parte del moño de atrás, a pesar de que sí, ligeramente es un tono de rosa diferente al vestido. Es muy complicado encontrar que sea exactamente el mismo tono y funcionó y jugó muy bien esta noche. Pero, pero te ves preciosa y me encanta siempre el maquillaje que haces y todo el esfuerzo que haces, te lo agradezco. Gracias a ti. Gracias. Estefanía. Hola, Dave. La verdad es que yo te veo muy bien hoy. Me gusta como, como combinaste toda esta onda del maquillaje con el pelo, la tiara. Incluso la cartera me parece adecuada porque ya siento que es demasiado brillo el que tienes. Lo único que me jala mi ojo es, en efecto, que el tono del rosa del accesorio que le pusiste es totalmente otra cosa. O sea, es un rosa frío y todo lo demás es como un tono blush, que es este color como de maquillaje. Pero es un muy buen color para ti. Te veo muy bien. Me gusta este escote. Tu gusto se presta perfecto para llevarlo así como lo llevas. Solo falta un pequeño ajustito. Pero en general te veo muy, muy bien. Muchas felicidades. Gracias, David. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? ¿Tú qué crees, Vanny? ¿Listos? Ahora. 13 de calificación. Empezaste muy bien. Veremos qué pasa al final. Pero, ¿cómo te sientes con esta calificación? Me siento contenta. Creo que era para mí importante que se notaran los elementos que agregué. Que mi invento, bueno, de mi mamá y mío quedara bien. Porque me da miedo luego hacer algo arriesgado en costura, teniendo aquí a personas que son unos expertos en eso. Así es. Entonces, era importante para mí que quedara correcta. Pues, hiciste buen trabajo. Muchas gracias. Veremos qué pasa al final de la noche. Felicidades. Gracias. Hoy conoceremos a las cinco finalistas de esta segunda temporada, pero también a la participante que dejará Este es mi estilo para siempre. Para las chicas, no ha sido fácil llegar hasta esta etapa, pero gracias a los consejos de nuestros jueces, lo han logrado. Demos paso a Sharon, quien ha tenido una de sus mejores semanas. Sharon. ¡Mani! Una gran semana para ti. Sí. Estás número uno en la tabla. Sí, pero no estoy confiada. No, nunca hay que estar confiada, pero nada más te voy a decir algo. Si ganas este día, te puede caer la maldición en la semana final. No sé, estoy muy consciente de eso, de verdad. ¿Consciente? Sí. ¿Preferirías no ganar entonces esta semana? No, para nada. Estoy consciente, pero voy a romper esa maldición si gano. Cuéntame tu inspiración de fantasía. Sirena. Me quise inspirar en una sirena. La calle de... Ok. No quise llevar un vestido corte sirena para que no fuera tan clásico y me dijeran, ok, sí, eres una sirena con corte sirena y qué. Quise que realmente vieran como una sirena en mí. La sensualidad. La sensualidad de las sirenas. Y el cabello como me gusta, creo que era el momento de decir, chinos, por favor. Y eso, brillitos. ¿A dónde vas con ese look? ¿Te acuerdas que tuve una gala de cantante? Decidí lanzar mi disco y fue un éxito y voy a recibir un premio por la mejor cantante. Muy bien. Ven por aquí a ver qué opinan tus compañeras. Estefanía. Hola, Sharon. Pues sí, me da mucho gusto. Hola. Hola, ¿qué haces? Hola. Te voy a decir. Como ellos. Te voy a decir. A mí, la verdad, para la situación que dijiste, no me gustan los labios. Para la situación sirena, sí. Pero para la situación recibir un premio, la verdad, no. Salvo que tu performance tuviera algo muy que ver con tus labios. María Alejandra. Sharon, tú eres la única que puede portar de toda la competencia. Yo creo un vestido de esa magnitud. Honestamente. Te ves súper guapa. A mí también igual la onda de que sé como un poco desnudo. Esto como que me recuerda a una concha. A lo mejor que son como características de las sirenas, que nada más tienen las conchas en el pecho. También yo creo que me hubiera gustado la cola un poquito más larga. Lo mejor que te arrastrara. Y tampoco no me gustan los labios azules. Pero es que es imposible que tú no te veas espectacular con un vestido así. Muy bien, eso opinan tus compañeras. ¿Será que a los jueces tampoco les gustan los labios azules? ¿Será? ¿Será? Vamos a averiguarlo. Te invito a pasar. Gracias. Sharon. A piapichanito. Agradezco que no hayas usado lo básico de una cola de sirena. Efectivamente. Que es este vestido que de pronto se abre al final. Y entonces pues hasta ahí se tiene ese nombre. Me gustó que hayas dado esta propuesta. Que todo brilla. Me gustó el pelo. Se me hace un poco la Sharon de otra tiempo. Honestamente. Y el maquillaje se me hace muy agresivo. Este bindi de diamante ya se me hizo como que te fuiste a esa parte que te querías sacar del baúl de la Sharon del pasado. Y así de... Tengo que ponérmelo. ¿No? Entonces... Sharon del pasado. Entonces sí creo que... Sí creo que me exageraste un poco en eso. Pero bueno, agradezco la propuesta. No fue mi favorito. Y sobre todo viendo toda esta semana, la verdad es que no fue mi favorito. Gracias. Gracias, Sharon. Sharon. David. Sharon, ¿tú sabes a quién le quedan los labios azules? ¿A mí? No. No. ¿A quién? ¿A qué personas los labios se les empiezan a poner azules? A los pitufos. ¿A los pitufos? No, honey. A los muertos. A los cadáveres. Ah. Por esa razón tan natural como eso, no se te puede ver bien un labio azul. O sea, es muy difícil. En tu caso es todavía más difícil porque tu pigmentación es amarilla. ¿Recuerdas que te lo mencioné esta semana? Bueno, el azul es un color bastante peligroso cuando tu pigmentación es amarilla. Ten cuidado con eso. Has tenido una semana maravillosa. Te veo muy bien. A mí me gusta este vestido que ya lo vi demasiado en muchas alfombras y en muchas que creo que no te gustarían. O sea, esas comparaciones. Pero es un vestido que te queda muy bien porque tienes el cuerpazo para esto. Hoy se valía porque pues es noche fantasía. Podrías darle vuelo a la hilacha, la neta. Los zapatos yo te hubiera puesto sin duda algo nude. Quizás unos estiletos o algo sin plataforma para que el vestido bajara un poquitín más. Y el pelo que te da esa onda como mojada me gusta porque siento que sí me das esa onda de sirena. Te veo muy bien y te quiero felicitar por esta semana maravillosa que has tenido. Muchas gracias. Espero que la llegues a cerrar así y no con una sorpresa que no te guste. Ok. Gracias. Sharon. Sharon. Oye, bueno, pues estoy de acuerdo con todos el día de hoy. Creo que tú también estás de acuerdo y eso es lo más importante. Que seas consciente de esas cosas que a veces dices, híjole, sí, tal vez dentro de mí tenía duda. Y es en ese instante en el que debes escuchar tu interior porque siempre va a estar ahí y te va a estar diciendo Sharon por aquí, por allá. Y a veces no queremos escuchar y cuando sucede dices, ay, lo sabía, ¿por qué no me hice caso? Si algo sentía que no estaba bien. Obviamente también considero que no solamente es la boca sino que al tener también el azul en los ojos con todos los brillos hace que obviamente las miradas se vayan a tu maquillaje. Cuando traes un vestidazo súper sexy con unos brillos espectaculares y aún así compite tu maquillaje y creo que lo que tú quieres realmente lucir es esa pieza que traes puesta. Entonces, por esa parte también lo considero. Quizá a mí me hubiera gustado, sobre todo por el tema de las sirenas, sí darle, aunque sea obvio para algunas personas, algo al tema de la cola. O sea, sí, entonces no sé si un vestido, por ejemplo, igual, pero que los brillos llegaran más hacia, o sea, más abajo. Que no se perdieran como una mini sino que llegara hasta abajo porque cada vez que tú piensas en una sirena lo primero que te viene a la mente pues es justamente esa cola, ¿no? El pelo ondulado, o sea, ciertos detalles que son como básicos. Y en esta ocasión me fallaste en esa parte pero también quiero felicitarte por todo tu esfuerzo, por todo tu avance y sobre todo por tener esa disposición para mejorar. Gracias. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Siete de calificación. ¿Estás frustrada un poco? Mucho. Cuéntame qué está pasando por tu mente ahora mismo. No puedo creer eso que hizo Shanique. O sea, lo pensé demasiado, pregunté demasiado. ¿Qué opinan de mis labios? ¿Se ven bien? ¿Me los quito o no? Y escuché a tantas personas y no escuché mi voz interior. O sea, de verdad, soy muy enojada porque trabajé muchísimo en la semana. Sharon, en mi punto, digo, creo que fui el único que no te mencionó los labios. Creo que para mí es un completo que en lo personal me llevara a esa calificación. Pero tal vez fue un punto que perdí por esto, que es un punto que no me va a dejar ganar. Ese es mi gran coraje. Sharon, todavía no sabemos qué pasa, Sharon. Exactamente. No sabemos qué va a pasar. Y todavía tienes una semana más para seguir impresionando. Gracias. Nuestra pasarela se ha llenado de fantasías porque las chicas tuvieron la tarea de inspirarse en seres mitológicos y fantásticos para crear un atuendo que las lleve directo a la final. Entra a nuestras redes sociales y díganos quién es su juez favorito. Hoy conoceremos a la ganadora de los 15 mil pesos en efectivo. Pero no solo eso. La noche se está poniendo muy emocionante porque todas las participantes quieren llegar a la final en la que lucharán por el gran premio. Sin embargo, no todas lograrán este objetivo. Elegir unos buenos zapatos que se puedan combinar y utilizar en diferentes ocasiones puede terminar siendo un dolor de cabeza. Pero Shanika Aspe nos dará unos consejos para saber elegir los zapatos que nos harán lucir espectaculares en cualquier momento. Curvy Selma ha tenido muchos altibajos. De una manera muy dolorosa, entendió que los jueces ya no toleran ningún error. ¡Tarán! Hoy sí, en fantasía, puedes bailar. Esos bailes que yo no sé qué significan. Es como, te echo la bendición, la maldición, voy a ganar. Ajá. ¿Qué es? Liberación, Vane. Liberación. Y parte de esto, ¿qué hice y por qué hice? Bueno, porque para mí yo no siempre fui así, Vane. Y en este programa estoy creciendo como persona más. Y estoy empezando a pulirme y a quererme más. Y cuesta, cuesta estar atrabado, cuesta que te critiquen. Cuesta sentirte y ser diferente y que te ataquen por eso. Rompan eso y saquen el unicornio que llevan dentro. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Dónde vas con ese look? Bueno, que viene con todo esto de mi performance y todo esto, va a venir RuPaul, que es la draga. Un hombre que abrió paradigmas, que aceptó la diversidad. Un súper modelo. Un súper modelo, un súper ser humano. Y alguien que yo admiro, amo y me muero por conocer. Pude ir el año pasado y tengo el kleenex de Sasha Belour, por si alguien se lo preguntaba. Yo también fui. Sí, bueno, no te vi, pero sí. Y este, bueno, viene aquí, va a hacer el show, voy a ir con ellos. Traigo mi bandera de la diversidad. Y pienso que en este mundo hace falta mucho amor. Mucho. Y esos seres son increíbles. Muchas personas quisiéramos ser como ellos. A ver si te dan amor tus compañeras y ven por acá. Just love. ¡Uvania! Claro que le voy a dar amor. Yo sé, esta es su gala porque ella es fantasía. Si por ella fuera se hubiera puesto una peluca, pero se ve que está haciendo caso a los jueces. Y me encanta que este peinado hace como el efecto como de ponytail, como la cola de caballo. Y yo sé cuánto morías por traer esa bata de colores, pero traes los colores en tu ropa y eres todo un unicornio. Gracias. María Alejandra, ¿te gusta el atuendo? ¿Acertado? Sí. Selma, eh, Curvy. Con ella no le gusta que le diga Selma. Creo que no había otro personaje que pudiera encajar más en ella que el unicornio. Efectivamente, la aceptación, el amor, los colores. Me hubiera gustado que el pantalón te hubiera quedado un poquito más largo. Siento que te quedó un poco, pues, como en esa raya que no le gusta a David. Pero, efectivamente, tú eres todo esto. Eres aceptación y haces que las personas vivamos en un cuento de hadas cuando estamos contigo. Ay, mana. Y que imaginemos muchas cosas de las que a veces no nos sentimos capaces. Y el haberte conocido es ya una fantasía para mí. Te quiero muchas. Gracias, mana. Pues, muy bonitas palabras. Eso habla mucho de ti, Curvy. Pero ahora sí es momento de enfrentarte a la línea de jueces. Gracias, Vane. ¡Selma! ¡Bombón! Yo creo que uno cosecha lo que siembra, chava. Y qué bueno oír esos comentarios tan maravillosos de tu persona. Eso habla muy bien de ti. De la parte de adentro. Pero yo te tengo que hablar de la parte de afuera. ¡Taradán! Me gusta lo que traes. Pero quiero dejarle bien claro a la gente porque aquí estás mandando un mensaje confuso en cuanto a lo que traes puesto. Ok. El cuello halter es sumamente peligroso y delicado para las personas que tienen mucho gusto. Tú porque te hiciste ahí un truco, construcción arquitectónica, metalúrgica, quirúrgica. Gracias a todo el equipo tan impresionante. Y pues, no, ni me imagino que deben de haber allá. O sea, debe haber sido un ejército trabajando. No sabes lo que hay aquí, David. No, sí lo sé. Entonces, es muy difícil que un halter se vea como se te ve. Y la verdad es que se te ve muy bien. Pero quiero dejar bien claro que el halter no es un tipo de cuello que yo jamás recomiendo para las personas de mucho gusto. Gracias, Fombón. ¡Mana! Barbisha del cielo virginal. Oye, para mí sí es importante saber lo que dicen tus compañeras porque como yo se los he dicho desde el día uno, el estilo no solamente es lo que traes puesto, sino este programa se llamaría Este es mi look. ¿Ok? El estilo va mucho más allá de la ropa. Es cómo te comportas, cómo te mueves, cómo actúas con la gente, cómo se siente tu presencia cuando llegas a un lugar. Eso es parte del estilo y para mí es un conjunto de todas las cosas. Y obviamente ser una mujer que inspire a otras. ¿Ok? El día de hoy la verdad es que te agradezco que no te hayas puesto un cuerno en la cabeza. Porque sé que eres capaz. Lo tengo en mi casa. Qué bueno que lo dejaste ahí porque eso es lo que tú tienes que escuchar, 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 escuchar. Cuidado con los disfraces, con irte a ese extremo, sobre todo a estas alturas del partido. Porque creo que todas las que están aquí quieren ganar. Entonces, pues el consejo que les doy es que regresen a esas bases. Y yo aquí sí veo totalmente eso de lo que hemos comentado, el tema de los brillos, los colores vibrantes. Eso te va muy bien. Gracias, Barbie. Selma. Príncipe villano. Mira, el unicornio, el unicornio siempre es representado como un unicornio blanco. Y lo que representa o cuando fue creado, fue creado como si fueran los niños. Porque habla de la pureza y de la inocencia de los niños. Sí. Entonces, los unicornios siempre van a dar, van a transmitir ese mensaje. Si hubieras llegado de blanco, si todo hubiera sido brillante de blanco, hubiera pensado luego, luego y no hubiera pensado, es sirena o viene de los setentas o qué es lo que trata de decirme hoy, ¿sabes? No me lleva a un unicornio, la verdad, honestamente, no me lleva para nada. Ok, gracias. Curvy Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Vivir la fantasía. ¿Listos? Ahora. Gracias. Gracias. Diez de calificación, Curvy Selma. Creo que independientemente de todo lo que te dijeron, que tienes que tomar nota, también hoy fue un gran día para ti. Sí. Gracias, Vane. Felicidades. Gracias. Continuemos con María Alejandra, después de haber triunfado durante la semana pasada, fue víctima de la maldición de la ganadora y cayó en la parte más baja de la tabla. Alejandra. Hola, Vane. ¿Cómo estás este día? La verdad, porque te estaba observando. Sí, no, pues nerviosa. Te veo un poco, no sé si triste, es la palabra. Claro, no, es nerviosa, es, pues sí, sentimental con esta situación, ya toda la temporada, la llorona de la temporada, pues sí, pues sí, porque soy sentimental, soy una mujer real. Claro, pero no pasa nada, no veo las lágrimas como algo malo en esta vida. No, para nada, hay mucha gente que las ve como algo muy malo. Y no lo son. Y para nada lo son. Pero cuéntame un poquito de tu inspiración. Yo me fui por la mitología nórdica vikinga, este, vengo de Freya, es la diosa de la naturaleza, la diosa de la maternidad, la diosa de la fertilidad. Los vikingos, es una imagen como que veneran mucho. En la cultura vikinga, la mujer es una mujer muy fuerte, es muy venerada, es una guerrera. ¿A dónde vas con ese look? Voy al bautizo de mi sobrino en el desierto de los leones. Muy bien, ahora sí es momento de ver qué opinan tus compañeras. Comenzamos con Erika. Ale, pues yo sé exactamente quién es Freya y sé que tiene varias facetas. Es la diosa de la guerra, pero también es diosa del amor. Y era súper ostentosa. O sea, me encanta que te hayas ido como a ese lado y no a lo hoyo, como dices. Pero a lo mejor yo sí te hubiera puesto como más joyería. Pero me gusta que defiendas ese lado. Y pues me encanta que siempre defiendas tu estilo, ya sea look equivocado o look correcto. Pero siempre lo defiendes a capa y a espada. Entonces, pues me gusta, me gusta que lo hayas hecho así. Curvizelma. Ay, Ale, pues es que no ibas a escoger otra mujer. Tú tenías que agarrar una guerrera, una entrona y además una polémica. Y así eres tú. Entonces, sí te veo como una mujer fuerte que dice lo que piensa realmente, que eres entrañosa. Y por eso me gusta también ver como esta línea del blanco alargado, que está increíble ese vestido. Porque llega esa línea y te ves como elegante, pero esta chamarra o capa peluda me lleva completamente al nórdico. Esta parte me da un poco de hielo. El tacón que tienes con un poco de café también me gusta. O sea, si se llega a ver es como, claro, ella está en esa parte. Ella es como una mujer entrona, una mujer dura. Me hubiera gustado verte algo aquí, un tocado, porque siento que se prestaba a un tocado espectacular. Pero te conozco y le quisiste dar toda la importancia y el protagonismo a esto que traes aquí. Lo portas con toda la elegancia. Ahora sí, te invito a pasar a la línea de jueces. Ale. Shanique. No está mal llorar y qué bueno que tú expreses lo que sientes, porque al final te voy a decir una cosa. O sea, esas emociones van a salir de alguna manera. Y qué mejor que sea con lágrimas, ¿ok? La verdad es que hablando de la historia, yo sí te quiero aconsejar que el tema de utilizar un total look, así un vestido blanco, largo hasta el piso, puede llegar a ser un poco complicado para ese tipo de eventos, cuando son bautizos o bodas y todo este tipo de rollos. Sobre todo porque puede ser que la mamá, o sea, podría parecer más que eres la mamá del bebé que van a bautizar. Entonces, ese vestido está espectacular, pero hay que recordar que los protagonistas, siempre que te inviten a una fiesta, son los cumpleañeros, la mamá, el bebé, la novia, no nosotros. Y eso es un vestido tan bonito que creo que sí podrías robar las miradas. En cuanto a look, la verdad es que el peinado lo siento muy romántico. Las vikingas, yo tuve ya también la oportunidad de estudiar un poco más el tema de los vikingos. Y pues sí, o sea, al final son guerreras. Y sí se distinguen por tener trenzas, pero también tienen peinados un poco más rebeldes. Entonces, lo siento demasiado romántico. Si tú no querías meterle accesorios para enriquecer tu look, creo que debiste haber apostado por un peinado un poco más rebelde. Sí con trenzas, pero lo siento, no vikingo, ¿me explico? Está demasiado limpio y romántico. Es como por el cuello, porque siempre me dicen como es que tu cuello, o sea, como el conflicto del cuello de tener como más limpio. Sí, pero aquí te puedes hacer tipo lo que trae curvy en la cabeza y que caigan unas trenzas por los lados, un poco más de volumen en los laterales. Eso le podría dar esa actitud vikinga que hace falta. Y si no, entonces sí tal vez un collar que le dé mucha personalidad. Una cosa que se vea que realmente tú eres la diosa, tú eres la reina, tú eres esa mujer. ¿Ok? Ok, Chanik, de acuerdo. Ale. Hola, Pio. Hola. Un poco decirte que sí, efectivamente deberías de ser historiadora de moda y que la gente aprenda mucho de todo lo que tienes que decir. Pocas personas conozco que tienen tanta pasión por la moda, por la ropa, por todo esto. Y eso siempre ha estado puesto en todo tu personalidad y por eso tienes un estilo muy particular. A gente no le gusta, a gente sí, pero si estás en la boca de la gente es porque hay algo que decir. Ahora bien, hablando de esto, de lo que traes hoy, yo concuerdo mucho con todo, un poco con todo lo que han hablado todas ellas. Siento que tú tienes muy claro el estilo en tu mente, pero al momento de desarrollarlo, muchas veces falla, ¿sabes? Como que se queda a la mitad. Cuando vas con todo y cuando lo logras de verdad como formalizar, es cuando tienes esos momentos que impactan a todos nosotros. Agradezco que nos hayas dado un personaje diferente al que todo el mundo esperamos, porque así aprendemos mucho, pero nada más hazlo una diosa realmente. De acuerdo a ti. Gracias a ti. Ale. David. Ale, fíjate, yo creo que uno de los personajes mexicanos, además que más se ha salido de la caja en un mundo de fantasía y de monstruos y que creo que nos ha dado una lección a muchos mexicanos, es el maestro, señor cineasta Guillermo del Toro y él creo que nos ha presentado la manera de la fantasía a través de sus ojos y creo que dentro de la fantasía un punto importante es el impacto y la gala de hoy justamente trataba de fantasía. Este es el tema, entonces siento que lo importante era traer un look que nos impactara. La historia que traes está maravillosa, pero yo creo que hubo mucho elemento ausente, o sea hay mucho elemento ausente en tu look, porque te ves muy bien, te ves muy limpia, muy clean, muy impecable, pero las características de una diosa también tienen mucho que ver con esto que hace Guillermo del Toro, con ese alto impacto que tiene al mostrarnos imágenes que aunque no lleven brillos, aunque no lleven elementos quizás flashy o bling bling, como están tus compañeras, tienen un cierto impacto. Me gusta que tengas ese conocimiento, pero siento que tienes que tener claro que estás en una competencia y tienes que tirar con todo Ale, y tú tienes todo, o sea tienes todo para llegar a la semana que viene y probablemente también para ganar, pero tienes que ejecutarlo. Y algo rápido que quiero mencionar rapidísimo nomás, y agradecerte porque desde el día que yo te dije que te pusieras la postura de frente bien, eres la que mejor se sienta de todas. Sí, obvio. María Alejandra. Gracias, obvio. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, vale. ¿Listos? Ahora. Ocho de calificación. ¿Te sientes bien? Sí, todo bien, todo bien. Muy bien, veremos qué pasa al final de la noche. Gracias. Vani ha defendido su estilo clásico a capa y espada, pero a veces no ha sabido escuchar los consejos de nuestros expertos, lo que la ha colocado en la parte más baja de la tabla de posiciones. Oye, ¿eso fue un mensaje? Sí, fue que lo amo a pesar de todo y que amo mi cuerpo. Ah, muy bien. Fue un trato de paz. Sí, este, bandera blanca. Acuérdate que no, lo que dicen ellos con mucho amor, con mucho conocimiento para decir lo que te favorece, sacar siempre lo mejor de ti, Vani. Sí, para eso están nuestros jueces, pero cuéntame un poquito tu inspiración. Bueno, es Hada y yo no soy tanto este estilo, soy más clásica, como tú lo habías dicho y para mí fue difícil, pero dije, ala, hay mujeres que a veces nos queremos sentir princesas y yo hoy me siento una princesa. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, mi amiga Curvy se va a casar y ella es súper cursi y dice, me voy a casar en una boda de fantasía y quiero que seas mi dama de honor, entonces tenemos que ir así como princesitas y por eso las flores. Por eso este momento, este momento pudiste disfrutar, pero te invito a pasar para ver qué opinan tus compañeras de tu atuendo, Sharon. El vestido lo veo totalmente como una Hada, se me hace un vestido precioso, brilla bonito, me gustan los colores, me gustan sus zapatos. Cuando estábamos en Camerino yo no le vi las flores, si me hubiera preguntado, porque no doy mi opinión si no me la piden, le hubiera dicho, no me gustan las flores, pero traía solo como unos listoncitos y se veía muy bonito y le dije, me gusta cómo se ven los listones, con las flores no me gusta, aunque sea una madrina y lo haya requerido, siento que ya no se ve bonito con el vestido, es lo único. Estefanía, quiero saber, ¿quién le copió la idea a quién? Hadas, tengo muchas hadas aquí. Bueno, decidí, fui la primera en decidir que Hada, sin embargo, bueno, somos muy diferentes y trajo otra cosa distinta. En cuestión del vestido es hermoso y 100% me da una Hada completamente sin la necesidad de ponerle esas flores, que en lo particular a mí se me hicieron bastante feas, no porque sean feas en sí, sino porque viéndolo en conjunto, si ya te vas a poner unas flores, ponte algo que combine, que haga armonía con el vestido, que es brillante y estas flores son como, se ven como medio secas. Entonces, la verdad, siento que no vienen al caso y el blanco tampoco viene al caso para mí con lo demás. Si hubieras puesto unas rositas, podría haber quedado mucho más. Eso es lo que a mí en lo particular, la verdad, Udania, no me gustó nada, pero el vestido te queda hermoso y está muy bonito el vestido, independientemente de lo de si ya hay o dos hadas o no. Fue tu idea primero, Udania, dime la verdad. De hecho, Estefanía se molestó cuando vio que iba a venir de Hada y me dijo, o sea, nos dijo afuera, ¿por qué sí saben que iba a venir de Hada? ¿Por qué vienen de Hada Erika y tú? Lo que pasó fue que en el desayuno estábamos hace unos días desayunando y yo también le comenté y les mostré, están detestidas, les mostré mi foto de mi vestido y les dije, yo creo que voy a ser un Hada. Entonces, este... Yo quiero decir una cosa antes, yo no quiero que se malinterprete, que me molesta, que alguien más venga como yo o no, porque ni siquiera creo que es el caso. Quiero que quede claro que todas, desde el día que se nos dieron las misiones, dijimos, no hay que repetir un personaje para que no se preste a esto o al otro. Todas nos pusimos de acuerdo y cada quien eligió un personaje conforme fue creyendo. Yo lo elegí y no fue una cuestión como la estás planteando, porque tú tu vestido lo agarraste lunes o martes. Yo lo tengo comprado desde el fin de semana. No importa, o sea, creo que es un tema irrelevante al momento de ahora, pero tampoco creo que me quiera quedar como una villana cuando no fue así. Es tu momento, Vania, ¿algo más que quieras decir? No, bueno, es que sí se molestó, o sea... Claro, claro que sí. Y ahí están ellas de testigo que yo les mostré el vestido, o sea, yo les mostré que iba a ser un Hada también. Ella tiene un problema de que Apio se molestó de la otra vez que trajo el jumpsuit. Y le comentaba que, pues aunque fuéramos Hadas, no somos del mismo vestido. Entonces cada quien le pone su estilo y su toque. Pues muy bien, ahora sí es momento de pasar a la línea de jueces. Gracias, Vania. ¡Uvania! Apio, ¿te gustó la flor? Me encantó, mira, ya la puse aquí en mi café. Este, oye, mira, está bien, me gusta, me gusta el vestido. Se me hace un vestido muy bonito y te hace muy bonita figura. Me encanta el brillo que tiene, me gusta este degradado que tiene a oscuros. Siento que es una muy buena opción para ti porque de verdad te hace muy bonita forma. Me encanta el maquillaje, creo que te lo llevaste algo más ligerito y eso también se agradece. Creo que lo que me brinco un poco son efectivamente los accesorios que usaste, ¿no? O sea, ese ramo de flores nada más ensucia tu vestido porque ni está bonito el ramo, ni está bien hecho, ni nada. Entonces más bien lo hubieras dejado ahí en la silla y hubiera visto realmente este vestido que tiene la caída que tiene hasta donde debe de caer. O sea, para mí, obviamente la nube del pelo tampoco me gusta, pero me gusta la propuesta y te ves muy bonita, Obania. Muchas gracias, Apeo. Gracias. Uba. David. Uba, fíjate que a mí tu vestido me hace un poquitito de ruido. Aunque el tipo de diseño es un diseño que sí se recomienda para muchos tipos de cuerpo porque marca cintura, la falda es amplia, el cuello que tiene esta profundidad que te da aire acá y todo. Yo creo que cuando te compres un vestido de estos hay que checar y es muy importante que el busto, bueno en todos los vestidos, que el busto esté muy bien armado y yo siento que embolsa un poco, entonces siempre te recomiendo que te fijes muy bien a todas, que se fijen muy bien en la manera en la que un vestido les arma, especialmente del busto, porque es lo que está cerca del rostro, es lo que se ve en todas las fotos, o sea, es como una parte muy importante a la hora de enfocar. Y a mí las flores no me gustan absolutamente nada, de hecho me jala mi ojo, esto es un esfuerzo extraordinario para ver tu vestido, pero las flores yo las tiraría desde hace años. Muchas gracias David. Uva. Shadik. El tema de los hombros, siento que una parte está hacia adelante y se ve bien, te voy a explicar por qué, porque lo que está diciendo David, que quizás hace un poco de bulto en las partes laterales de tu pecho, si tú pones del otro hombro también, de la misma forma, creo que podría funcionar mejor, o sea, eso en la parte hacia adelante, así. Creo que sería mucho mejor, porque entonces ya juega con el tema del corte y es un vestido que podrías utilizar muy bien, te digo, entonces sería cosa de arreglar eso. Y creo que hubiera sido un buen momento para ponerte algún accesorio, algo padre, porque como lo hemos mencionado, hay ciertos elementos que lo hacen de fantasía y uno indispensable, pues sí son los accesorios en la cabeza, creo que es el momento para utilizarlos. Y las nubes obviamente son una cosa que son quizá para más de día, ¿me explico? Tú traes un vestido que brilla, un vestido que puede encajar muy bien en la tarde o noche y estas flores, bueno, las nubes se me hacen mucho más para una cosa de la mañana, del mediodía, entonces como que no siento que haga una armonía muy generosa. Mi consejo es que trates de cuidar el equilibrio con las cosas que pones en tu cabeza, porque traes un rollo de, es mi estilo, yo me voy a poner cosas en la cabeza, me voy a poner sombreros, me voy a poner algo para sentir que traigo algo y no necesitas nada más, tú sola, así como eres, eres suficiente para Lucina Increíble, ¿ok? Muchas gracias, Janik. Vania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vania. ¿Listos? Ahora. Gracias. Ocho de calificación, veremos qué pasa al final de la noche, Vania. Sí, vale. Gracias, gracias. Aún falta a Erika de enfrentarse a la línea de jueces y su calificación lo definirá todo. Recuerde que las cinco mejores llegarán a la semana final. Muy pronto conoceremos a la ganadora de los 15 mil pesos en efectivo y a las cinco finalistas de la segunda temporada. Erika llegó pisando fuerte a la pasarela, pero esa semana se equivocó en su estrategia. ¡Qué asomir, Erika! Ando como toda distraída. No, ya mejorando la pasarela. Mejorando. Ya no camino como Bambi. Ya no caminas como Bambi, pero te pones un vestido también que te da más trabajo. Pero bueno, pues es parte de... Pero te ves espectacular. Es lo importante. Cuéntame tu inspiración. Mi inspiración es una ninfa. Empecé a buscar diferentes personajes que me pudieran representar y que yo usaría. La verdad como que me estaba yendo a puros personajes como medio malos. Y dije, no, ¿por qué? A ver, acá me quieren ver como mala. Y me acuerdo que cuando llegué, creo que fue el segundo día, yo dije, mi estilo es femenino, pero a la vez poderoso. Esta ninfa se llama Alcide y es la que cuida las flores. Pero, ok, la puedes ver como muy feliz, femenina. Pero se hizo famosa. Consiguió todos sus followers porque una vez Zeus como mandó los rayos a su jardín. Es una versión contada a la actualidad. La manera en la que consiguió sus followers fue que Zeus una vez quería destruir su bosque y ella los defendió a capa y espada y ahí se quedó hasta que Zeus le regaló el bosque. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy a una alfombra de premios de cine, una alfombra roja. También quiero mejorar aquella vez que tocó alfombra y que me pusieron muchos puntitos en contra. Pues muy bien, te invito a pasar por aquí a ver qué opinan tus compañeras. Sharon. Creo que es el día que más bonita te he visto, de verdad. Te ves muy bonita, me gusta el cuerpo que se te ve. Esto de aquí lo tienes tan bonito y nunca lo enseñas. Y se te ve una cinturita y te ves como una princesita. Yo sé que siempre te dicen que por tu tono de piel los colores tan bajitos no te quedan, pero este yo siento que se te ve muy bonito. Me gustan los aretes, me gusta la bolsa. Te veo muy bonita, a mí me gusta mucho. Gracias. Y sí te quiero ver en la final también. María Alejandra. Gracias. A mí me gusta el vestido, pero, perdón, es que se me hace un poco de quinceañera. Producción. ¿Qué pasa en los chomelanes, por favor? ¿Alguien tenía que decirlo? ¡Ay, sí! ¡Hijo! ¡Sí, es cierto! Ahí está esa palabra, lo pagamos bien caro para que venga. Yo elegí a mi princesa. Bueno, las quinceañeras se visten como princesas. Así es momento de pasar a la línea de jueces. Gracias. Erika. David. A ver, niñas. A ver. Lección número uno, canasta básica del conocimiento de la vida. Tienen que aprender a diferenciar los colores, porque no es lo mismo este color que el color que tú traes, ¿ok? Ni tampoco el que tú trajiste, Ale. Entonces, no apliquen las reglas, no generalicen las reglas, porque cuando les hablamos, les hablamos a ustedes. Y cuando decimos las reglas generales, decimos, esto va para todas. Entonces, esto no tiene nada que ver. O sea, las oigo hablar de los colores y me empiezan a doler los oídos, porque no hay conocimiento de los colores. Es súper importante que aprendan qué colores funcionan y cuáles no. Este color es un color que te queda muy bien, precisamente porque se va más a rosa y obviamente te sienta maravilloso. Si fuera mucho más tirando a marfil, sería un color muy complicado para ti. Aunque constante vemos a grandes estrellas de cine como Nicole Kidman, que es blanca como una cuija, usar marfil, a mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, a ella sí. Entonces, tienes que buscar cuáles son los colores que sí, ¿ok? Pero te ves muy guapa. Gracias. Erika, pues me da gusto que hayas decidido arreglar el tema de la alfombra roja. Este vestido se te ve súper bien. De verdad, este corte princesa es muy romántico, igual que este escote corazón, que la verdad le favorece a prácticamente todas las mujeres. Hay algunas que no les recomiendo tanto si tienes demasiado busto. Quizá un corte corazón no sé si sea la mejor opción. Pero en ti la verdad es que se ve muy bien. Ese color me gusta mucho. Quizá lo único que a mí me falla es el tema de la armonía de la bolsa con los zapatos y con los aretes. O sea, a la hora de combinar eso, como ya lo hemos mencionado, no es que hay una regla específica de la moda, pero sí hay ciertas fórmulas que a veces decimos, bueno, pues si ya traigo este vestido espectacular, pues mira, me voy por la fórmula que ya sé que no tiene pierde. O realmente ya con este conocimiento voy a apostar por este accesorio que sé que va a ser un plus. En este caso yo creo que lejos de ser un plus la bolsa te resta mucho y traes estos zapatos que son como rosado metálico, más los brillos de la parte superior. Entonces tal vez la regla, que no es regla, pero que sí llega a ser como una constante cuando quieres verte muy elegante, que lo combines, los aretes y los zapatos. La bolsa ya no es de cajón de que tenga que ser igual, pero sí los aretes con los zapatos hubiera dado un levantón diferente. Pero la verdad te veo muy, muy, muy bonita. Muchas gracias. Erika. El príncipe de apeo. Mira, ahora mis puntos, mis puntos contigo. Yo también vi esta faja como pantaleta, no sé qué. Pues es como un body. Es como un body, pero ¿sabes qué? Sí está muy a la rodilla. Es un café muy oscuro. Y sí con tu piel parece, como que no se entiende, si es como que dice, trae calcetas. No, no, no trae calcetas. ¿Qué es? O sea, sí genera esa confusión. Si ahorita estás parada, en absoluto se ven, no se ven nada. Pero al momento de caminar y dar la vuelta, cuando todo este vuelo se abre, sí se nota. Entonces debes de tener mucho cuidado. Y no era necesario ir hasta allá abajo, o sea, hasta el calzón y ya. O sea, ¿para qué bajar, para qué enflacar la pierna? Que ni se va a ver, o sea, no me funcionó. La bolsa también creo que no me funcionó del todo. Y sí creo que, no sé, creo que sí me hubiera gustado meterle algún tipo de gasa o alguna cosita extra en los brazos. Como que para darle esta parte de, pues, esta belleza de todo este vestido, que no solo sea un vestido, sino también algo de gasa, de que fuera como, pues, que lo tuvieras como agarrado. No sé, parte de todo el concepto. Pero me gustó tu propuesta. Me hubiera imaginado más a ti en una medusa o en algo así. Sí, pero me gusta esta propuesta. Gracias. Erika, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. 10 de calificación, Erika. Es una semana difícil, pero veremos qué pasa al final de la noche. Gracias. Nuestra tabla ya está totalmente definida. Es momento de saber quién será la ganadora de la semana. Pero tengo una noticia. Hay un empate para la ganadora de la semana. Cuando mencione sus nombres, por favor, pónganse de pie. Estefanía. Sharon. Jueces, ustedes tienen la decisión en sus manos. ¿Quién se va a llevar los 15 mil pesos en efectivo? Jueces, ¿quién tiene la palabra? Pues lo que les queremos decir es que nosotros podríamos decidir en un momento dado que el premio de la semana se dividiera entre las dos. Porque de alguna manera eso podría ser lo justo. Pero también hemos visto que a lo largo de todo el programa, de toda la temporada, también tenemos que poder sopesar cuál es la que se merece realmente ser la ganadora esta semana de Este Es Mi Estilo. Las lágrimas no ayudan. De hecho, de alguna manera perjudican. El drama no nos ayuda tampoco. Nos ayuda a ver el desarrollo real de lo que traen puesto en esta pasarela. Los choros tampoco nos ayudan. Y por esa razón, hemos decidido que la ganadora de esta semana, de Este Es Mi Estilo, en esta penúltima semana, seas tú, Sharon. ¡Felicidades, Sharon! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te sientes? Pensaste que ya la habías perdido nuevamente. Sí, me siento agradecida. De verdad, gracias porque sé que lo hicieron por el trabajo que hice en la semana que me desempeñé. Me siento avergonzada de llorar porque soy una mujer fuerte. No me gusta demostrar tanto mis sentimientos. Y menos hacer como... Pareciera un berrinchito. Fue doloroso y estaba enojada conmigo misma. Nunca dije que por culpa de mis compañeras me puse este labial. Fue una decisión que yo tomé y estaba enojada conmigo por no pensar las cosas. Porque soy una persona inteligente. Pero aprendiste, Sharon. Sí. Aprendiste de esta y tu trabajo, la verdad, que demostró que por qué eres la ganadora de la semana. Estefanía, también gran trabajo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero es momento que todo México disfrute de la ganadora de la semana. ¡Felicidades, Sharon! Te llevaste a tu casa los 15 mil pesos en efectivo. Ahora sí, es momento de conocer a las chicas que se encuentran en zona de riesgo. Una de ellas quedará eliminada esta noche. Por favor, tabla de posiciones. A una semana de la final. Una de estos tres nombres se quedará con las ganas y abandonará el sueño de llegar a ese momento y disfrutarse el gran premio. ¿Muy bien? María Alejandra, Erika y Uvania. Pasen conmigo. Es un momento difícil. Como saben, ustedes todas tienen un voto. Sharon, quiero recordar de ser la ganadora. Tienes dos votos. Tendrás que emitir a la misma persona, ¿va? Sí. Muy bien. Comenzamos con... Curvy Selma. Las tres son espectaculares, las tres merecen estar aquí y por algo estamos todas aquí en una semana muy importante. Sin embargo, y sé que lo saben, van a decir, obvio va a salvar a su mana y sí voy a salvar a mi mana. Porque para mí es mi mayor competencia aquí, porque me parece top su trabajo y porque yo quiero llegar a ser como ella de espectacular. Quiero estar con la mejor. Muy bien. Estefanía. Yo también voy a votar por Ale. No tengo ninguna duda porque yo quiero estar en la final con las más fuertes. Y no es casualidad que ella tenga tres premios ya. Entonces, felicidades. María Alejandra, dos votos, pero también Sharon tiene dos votos que puede cambiar el destino de estas tres participantes. Puedes o afirmar la decisión de tus compañeras o dejar la decisión a los jueces. Esto es, todas queremos ganar. Y yo sé que podría no salvar a alguien para que no me genere tanta competencia o rivalidad. Pero yo también quiero llegar con las mejores. No, eso no quiere decir que ustedes no son las mejores, pero para mí ella es una muy buena competencia, Ale. Y por eso le doy mi voto para que se quede y esté conmigo en la final. Muy bien. Decisión unánime de sus compañeras. María Alejandra, continúas en el reality y podés regresar con las compañeras. Muchas gracias. Gracias. Ubania, Erika, como saben, su destino está en manos de nuestros jueces. Las invito a pasar. Bueno, pues en esta ocasión me toca a mí decir el nombre de la participante que tiene que despedirse de Este es mi estilo. Y por eso yo quiero agradecerle a las dos. Quiero agradecerte, Uba, por el tiempo que has estado en este programa, porque desde hace muchos meses, desde la primera temporada, una mujer tenía muchas ilusiones y tenía deseos de formar parte de Este es mi estilo. Fue constante, perseverante y nunca olvidó su sueño. Esa mujer eres tú, Erika. Erika, también te quiero agradecer a ti porque dejaste a la blogger, dejaste a las redes sociales para demostrar que el estilo va más allá de una foto. Que la participante que va a permanecer en Este es mi estilo. Y llegará a la gran final, junto con sus cuatro compañeras. Eres tú, Erika. Ubania, ha sido una gran aventura tenerte en Este es mi estilo. Eres un ejemplo para muchas mujeres que son mamás y que salen obviamente a buscar ese sueño y quiero decirte que lo cumpliste. Eres una mujer con mucho estilo, con mucho carácter y para nosotros la verdad que es un honor tenerte aquí. Eres un gran ejemplo, por favor, un fuerte aplauso y así se despide Ubania de Este es mi estilo. ¡Te queremos, Ana! ¡Te queremos, Ana! ¡Ubi, Ubi! Felicidades, Ubania. Muy bien, hemos vivido una gala muy emocionante, pero quiero aprovechar este momento para presentarles oficialmente a las finalistas de Este es mi estilo segunda temporada. ¡Curvy Selma! María Alejandra. María Alejandra. Erika. Sharon. Estefanía. Ellas son quienes lucharán por coronarse como la ganadora indiscutible y se llevará a casa un gran premio de 100 mil pesos en efectivo. Pero pongan mucha atención, porque en la semana final las participantes se enfrentarán a mayores desafíos y a un sistema de calificación totalmente diferente. Acompáñanos en la recta final de Este es mi estilo. Los espero el próximo lunes en nuestro horario habitual en punto de las 3 de la tarde por Azteca 1. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. 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 Gracias por ver el video.